Aquí estamos en el Puerto Rico Vela Cup, donde estamos cubriendo un gran evento de vela náutica que se celebra en Palmas del Mar, en las facilidades de Diaclo para Palmas del Mar, y la vela es una de las cosas que nos anima tanto, porque conecta a la gente de una manera sana con el océano, pero nuestro océano está en peligro en muchas diferentes formas, polución de plástico, hay un gran programa de Plastic Free Ocean, y está ahora mismito las aguas tropicales siendo acechadas por un nuevo enemigo, es el Lionfish, y aquí tenemos a Joel de Ecotono, que nos va a hablar de este invasor que vino, ¿de dónde viene este pescado? Es natural del Indo-Pacífico, principalmente, y ha llegado a nuestras costas a partir de los años 90, y poco a poco ha ido descendiendo de lo que sería Florida, hasta llegar al área de Puerto Rico, que el primer reporte es el 98, en el área de Vieques. Ahora mismo, la área oeste de Puerto Rico es la mayor concentración, la área este estamos tratando de mantenerla bastante limpia y sacarlo del agua. Hay mucha información, pero mucha información que se está diciendo no es correcta. Este pez es comestible, o sea, la carne no es venenosa. Lo importante que tienen que saber las personas es que el veneno está en la parte dorsal, en estas espinas que usted va a estar viendo en esta área, en el área ventral, que son estas dos aletas que tiene aquí, y finalmente en lo que sería la anal, que es esta que está observando. Así que, una vez yo lo saco del agua, si simplemente corto las dos ventrales, la anal, y corto la dorsal, lo puedo utilizar y podría sacar dos filetes, como sería en este caso el capitán, el chillo y consumirlo, que es lo que me hacen en Filipinas. En Filipinas lo consumen, y es lo que queremos hacer aquí en Puerto Rico. Este pez crece, está bello realmente, se ve tan inofensivo porque está lindo. Sí, lo que va a estar viendo aproximadamente es que ese organismo que ve ahí puede llegar hasta unas 18 pulgadas, no sé si notan aquí, pero el problema que tenemos es que si él me alcanza las 9 pulgadas, 9 pulgadas, que sería este tamaño, se empieza a reproducir. Ahí está el problema. Cuando llega a las 9 pulgadas, cada 4 días durante todo el año produce 30.000 huevos. ¿Cada 4 días? Cada 4 días. Así que cada 4 días nosotros tenemos una reproducción del organismo, y empiezan, por así decirlo, a comerse los otros peces, peces más pequeños, peces de su tamaño, o invertebrados que ellos puedan consumir. ¿Cuál es el detalle? Que entonces, en un promedio de 5 años, podríamos tener en peligro nuestras peces ornamentales y comerciales. ¿Qué usted puede hacer? Usted ve el organismo, lo que necesitamos que haga es, primero, ven esto, es un marcador de Lionfish. La idea del marcador es que usted lo saque, lo ponga en el fondo, y él va a estar flotando en esa área. Así que, las personas que van a estar buscando el animal, una vez usted lo notifique, van a ver esta marca y lo pueden extraer. La intención de extraerlo es que no controlemos la especie a los tamaños particulares, menores, de 9 pulgadas. Eso es lo que queremos hacer en estos momentos, directamente. Déjame preguntarte, ¿es factible que una persona que no sea experto de la manera que tú lo eres, bregando con este pez, que realmente es venenoso y su picada puede hacerle daño a una persona? ¿Que alguien, qué sé yo, cualquiera que lo pueda identificar, le meta mano al pez? Lo que nosotros estamos recomendando ahora mismo, a partir de la semana que viene, el viernes, estamos comenzando a dar adiestramiento, para que las personas sepan cómo manejar el organismo, principalmente. La idea es que aprendan a identificarlo primero, cómo manejarlo, capturarlo y reportarlo, porque lo que queremos saber es llenar las hojas donde le podamos indicar a las personas dónde se encuentra. ¿Esta hoja está disponible en el internet? Esta hoja está disponible en internet ahora mismo, la pueden bajar tanto de los sites de nosotros, que es PRXtreme.com, como lo pueden bajar de los sites de Fish and Wildlife Service en Islas Vílgenes. Es la misma hoja que estamos utilizando. Si quieren información al respecto, pueden darnos una llamada, el número es 787-5310613 o 787-370-0099. También pueden enviarnos, en este caso, un correo electrónico a info a caribianlionfish.com. Es así fácil, info arroba caribianlionfish.com. .org, perdónenme, que sería la forma de comunicarse con nosotros. ¿Estás recibiendo muchos reportes de Lionfish? ¿Están funcionando los métodos de comunicación? Ahora mismo no tenemos los reportes que quisiéramos, porque las personas tienen la idea equivocada de que van a pagar por sacar el pez. No hay dinero, esto es un trabajo que es voluntario de muchos grupos. Es falso que el departamento vaya a pagar por ello. Imagínense cuánto dinero necesitaríamos, son 30 mil huevos en cuatro días en dos paredes para poder pagar la extracción. Lo que sí hemos conseguido son créditos. Ahora mismo, a través de compañías como TUSA, CNC, directamente ellos están ofreciendo hasta unos 40 dólares en crédito. Eso quiere decir que si usted tiene que comprar algún tipo de equipo, no. Ellos le dan una cantidad de crédito y el resto usted lo pone en dinero. O sea, esa es parte de las cosas que hemos conseguido para los pescadores, las personas que quieran ayudar, pero mayor parte del tiempo tenemos que visualizar lo que la contribución es nuestro futuro, es nuestra pesquería, es creer, poder contribuir con lo que hay y reportar la información de dónde están para poder controlarlo. Gracias, Joel, por estar con nosotros y gracias por el trabajo voluntario que estás haciendo, protegiendo a las familias puertorriqueñas que están en nuestras playas este verano. Vela 1 TV, desde el Puerto Rico Vela Cup. ¿Qué te pareció esta presentación internacional de Vela 1 TV? Bueno, ¿no? Me encanta. Vela 1 TV gets better and better todas las semanas. Gracias a nuestra gente que siempre nos están escribiendo por Facebook. Chequea a los Vela 1 TV que nos visitan en Vela1.com y los que nos visitan aquí en la tienda, si quieres aprender windsurfing, kiteboarding, paddleboarding, lo que sea, Vela 1 y Vela1.com es tu conexión al mundo de los deportes acuáticos. Encima, como este es nuestro programa, le quiero dar un shout out especial a un tremendo amigo, Evaristo Merced y su gafa Canaan. Estas son las gafas más calientes que hay. Las están vendiendo en todos los surfshops favoritos tuyos. Son unas gafas brutales, polarizadas, los estilos más modernos y cool. Canaan sunglasses, dude. No te lo pierdas. Entonces, gracias a la gente de Videomax que siempre nos encargan de nosotros y, of course, Alpha Rock, que están al máximo. Vestimos de Dakain. Así que, quédate con nosotros siempre en Vela 1 TV.